de la mañana con 28 minutos, así está amaneciendo Guatemala, así la mañana del 6 de agosto del 2013, única e irrepetible, así será esta jornada y usted tiene que planteárselo desde el inicio, desde que abre sus ojitos, si hoy va a ser un día único, hoy va a ser un día especial, ¿por qué no? Si usted se lo propone, lo puede realizar. Esas son las imágenes urbanas que tenemos todos los días para ustedes, es el valle de la ciudad capital, despertándose también, como mucha gente en casita, imágenes que también le regalamos a usted, que sabemos está fuera de nuestras fronteras, de alguna manera extrañando su país, para eso estamos aquí, para acercarle aún más a los niños. Importante, y le acercamos también a los diferentes puntos que tenemos en la ciudad, para que pueda conocer lo que está sucediendo. Bayron, te damos los muy buenos días en donde estás ubicado y aquí tenemos este enlace. Hola Bayron, buenos días, ya te observamos. Muy buenos días, Anitza, Verónica, compañeros, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, aquí en el sector, ¿cómo está el clima por allá? Hay bastante frío, la verdad, hay bastante frío, quiero contarles que estamos ubicados nosotros justo en la salida de Misco, en el puente Jorge Suqué, donde de verdad hay bastante frío en este sector, para todas las personas, todos los amigos que viven en Misco, ya sabrán dónde estoy ubicado, estamos justo nosotros en el puente de salida de Misco, abajo de nosotros pasa la ruta interamericana, que es también el ingreso a la ciudad capital, donde ya compartimos con ustedes estas imágenes de lo que se está viviendo en cuanto a la actividad vehicular, compañeros, vean, hay bastante tránsito en este sector, todas las personas que diario utilizan este ingreso a la ciudad, personas que vienen de Zacatepec, que es de la antigua, personas que también vienen de Ciudad San Cristóbal por el lado, por este lado, por el lado de la ruta interamericana, por San Lucas, todo este sector, Chimaltenango, todas las personas que ingresan a la ciudad a través de la ruta interamericana, entran a la ciudad todos los días y encuentran este tránsito, esta cola, que van prácticamente a vuelta de rueda. El ingreso también permite que haya un carril más, el carril reversible, esto de alguna u otra manera hace que el tránsito se ponga un poquito más fácil a la hora de transitar, pero bueno, como ustedes pueden ya observar, ya está la PMT de Misco también quitando el carril reversible, son dos vías las que ya están siendo utilizadas por las personas que salen de la ciudad y tres pues carriles son los que utilizan todos los guatemaltecos que de tempranito ya están pues dirigiéndose a todas las actividades que tienen planificadas de realizar el día de hoy. Bastante tránsito entonces en este sector, la ruta interamericana esto es lo que está pues presentando en cuanto a la actividad vehicular, quiero contarles que desde aquí pues se ve también parte del valle de Guatemala y que está bastante nublado, el sol todavía no nos ha pues terminado de decir buenos días y es por eso que todavía sentimos ese frío, hay algo de viento, es leve pero también pues gracias a ese viento sentimos nosotros un poquito de frío. Buenos días, aprovechamos nosotros entonces para decirle a todos los guatemaltecos, a todos aquellos personajes que ya están desde temprano ya listos para trabajar, personas que también viven afuera de las fronteras del país y que nos sintonizan a través de www.guateedición.com y en especial a todos nuestros amigos mixeños que hoy pues nos están recibiendo y que hoy están dándonos pues posada en este lugar para compartir con ustedes estas imágenes y esta información. Así que aquí nos vamos a quedar compañeras, aquí vamos a estar nosotros pues repasando cómo va a estar pues comportándose el tránsito por el pasar de los minutos, así que más adelante nuevamente me vuelvo a enlazar yo con ustedes para llevarles esta información. Por el momento entonces el ingreso a la ciudad capital a través de la ruta interamericana, un tránsito bastante pesado prácticamente a vuelta de rueda la cola que se está formando por el momento. Sí vemos ese congestionamiento Bayron, así que muchas gracias por el informe, las imágenes hablan por sí solas ya que la gente salga preparada, ¿verdad? Que salga preparada, que salga con bastantes minutitos a favor para que puedan llegar a tiempo a todo eso que tiene planificado realizar el día de hoy y algo que le decimos siempre por favor antes de iniciar su marcha colóquese el cinturón de seguridad y si va a estar circulando por ese sector, ármese de mucha paciencia y mucha buena actitud y mucha felicidad y aproveche también todos esos momentos para meditar a la hora que va usted en el tránsito. Así que los voy a dejar con imágenes de la ruta interamericana, ingreso a la ciudad, estamos justo nosotros en el puente Jorge Suqué en la salida a Misco. Más adelante nos volvemos a enlazar con ustedes compañeras. Regresamos contigo Bayron porque va a ser interesante percibir cómo se va complicando un poquito más el tránsito y poder presentárselo a usted dependiendo de la hora. Mucha paciencia, entonces si no mejor quedarse en casita, pues acá la pasamos muy bien y tenemos, por ejemplo, otras noticias de su interés. Más noticias a esta hora de la mañana y le vamos a platicar de cómo Snowden ya tiene su videojuego. ¿Sí? Señoras y señores, se los ponemos a continuación para que usted, bueno, tenga algunas imágenes de lo que se trata este videojuego. El ex analista de seguridad estadounidense que cobró notoriedad luego de revelar una red de espionaje digital al alcance masivo, se convirtió en el inesperado protagonista de un videojuego bajo el título Snowden Run 3D. Los jugadores deberán guiar al personaje para recolectar llaves de memoria y computadoras portátiles con la información confidencial en diversos escenarios, desde las oficinas de la NASA hasta Hong Kong y el aeropuerto de Moscú, los destinos elegidos por el llamado Topo de la CIA. Es exactamente lo que está pasando con Snowden, es lo que dicen los creadores de este videojuego. Como antecedentes, recordemos que existe también Snowden Leaks the Game, un título disponible en el sitio de Juegos Game. Y luego de pasar 39 días parado en el aeropuerto de Moscú, Snowden logró obtener el asilo temporario por un año y tensó las relaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin que tenían prevista una cumbre de mandatarios por el próximo septiembre. Esto se canceló luego de que le dieran el asilo. No, sin embargo, la noticia se trata de este nuevo videojuego. Si usted quiere jugar a hacer Snowden, bueno, ya sabe que puede hacerlo otra vez el mismo. Ahí lo tiene entonces las cosas que suceden en el mundo. De vuelta a Guatemala, pues tenemos que informarnos de lo que sucede en el mundo económico. Para eso le damos los buenos días a Moni Obato. Muy buen día a todos en Viva la Mañana. Desde hoy los contribuyentes que no pagaron el impuesto de circulación de vehículos tienen una multa del 100% e intereses de 13.51%. Es decir, por ejemplo, si a usted le correspondía pagar el impuesto de 110 quetzales, que es el mínimo, le correspondería pagar de multa 110 quetzales más. Pero si se presenta voluntariamente tiene una reducción del 75%, por lo que pagaría alrededor de 27.50 quetzales en multa. En intereses alrededor de 0.04% en centavos. Esto significa que por vía estaría pagando estos intereses. La SAT además está ahora promoviendo un proyecto para el próximo año que ahorraría las colas en los bancos y esto le permitiría imprimir vía digital el impuesto de circulación de vehículos, ya sea por medio de bancasat o por medio de los bancos y le quedaría una constancia en lugar de la calcomanía. Esto le ahorraría a la SAT alrededor de 1.8 millones de quetzales a 3.6 millones de quetzales anualmente. El tipo de cambio es 7.83 y 10.38 el euro. Recuerde, si quiere economía en tu hogar, en Batenición, está en el lugar correcto. Excelente información, Mónica. Muchas gracias. Nosotros tenemos por acá que seguir repasando otras portadas, otras noticias que encontramos en el interior de Cáceres. Primera Plana nos presenta más noticias y hablamos de Empornac, que da obra por 91 millones de quetzales. La empresa beneficiada ha obtenido otros dos proyectos con el Estado. El proyecto adjudicado, estamos hablando de la empresa portuaria nacional de Santo Tomás de Castilla, Empornac, que planea ampliar el tragado de la taxena. Recordemos que fue inaugurado el 13 de septiembre de 1955 y la taxena tiene un área de 677.640 metros cuadrados. Algunos que tienen experiencia dudan de la capacidad, sin embargo, la investigación sugiere que esta compra no procede. En otras noticias, vuelta de página. Conamiwa busca modificar norma. Migrantes no usarían el DPI para pasaporte. Con nacionales señalan que sigue irregular la entrega del pasaporte. El Consejo Nacional de Atención Almirante de Guatemala, Conamiwa, solicitó al gobierno varias reformas legales, entre ellas que a los con nacionales en el extranjero no se les exige el documento personal de identificación, el DPI, para poder tramitar su pasaporte. 1.6 millones de guatemaltecos viven actualmente en Estados Unidos. Más noticias para compartir con ustedes. Secretaria recibió amenazas de muerte. Los tres capturados tienen una relación de amistad. La investigación del crimen perpetrado contra Ingrid Gabriela Conedera Vargas, quien era secretaria de la Procuraduría General de la Nación, revela que días antes de su muerte recibió amenazas por medio de los mensajes de texto a su teléfono celular. Te vamos a matar. No te metas con nosotros. Estos eran unos de los mensajes que recibió Conedera Vargas días antes de que se cumpliera esta amenaza de que iba a ser ultimada el 25 de julio pasado, a un costado del cuartel militar, Matamoros, zona 1. Seguimos repasando los hechos que suceden en Guatemala. La mala alimentación, pocas instalaciones para cuidarse físicamente y un alto grado de desmotivación marcan a la Policía Nacional Civil. Este es un reporte sobre las condiciones actuales de quienes son responsables de cuidarnos a todos. Es la una de la tarde. Como siempre, policías de la Comisaría 14 van a almorzar al comedor modelo, según lo cataloga la Comisión de Reforma Policial, pues es lo que tienen cerca y para lo que les alcanza. Hace calor. Chile y gaseosas están incluidos en el menú del día. Mojada frita. Afuera del comedor, otros policías repaccionan frituras y un agua fría. Estos otros, de particular, acaban de salir de su turno. Comen rápido tortillas con carne y un refresco. Deben ir a dormir. A medianoche regresan al turno. Esta es la dieta diaria de un policía nacional civil. Atrás quedaron los días en la academia, donde nutricionistas les decían qué comer y cómo balancear esa dieta con las calorías que quemaban en la intensa rutina de ejercicios. Un estudio hecho hace dos años revela que el 75% de los más de 26.000 agentes tiene sobrepeso. La situación no cambia desde entonces. La situación no cambia desde entonces. La salud los tiene desmotivados. En consecuencia, a los guatemaltecos desprotegidos. Cada policía con sobrepeso, desnutrido o malnutrido tiene menor capacidad de reaccionar adecuadamente ante situaciones de riesgo. Estadísticamente, cada agente debe cuidar de otros 533 guatemaltecos. ¿Crees que vale la pena de un cárcel? No. Por el salario que tenemos, ¿no? Los constantes hechos de violencia aumentan la presión ciudadana sobre las autoridades por mejorar el sistema de seguridad. Tratando de satisfacer esa demanda popular, el gobierno presiona a los agentes, que sin condiciones laborales y humanas adecuadas, contribuyen a incumplir la promesa de campaña de más y mejor seguridad. La Guatemala que quiero será un país sin violencia, seguro, con justicia. Les doy mi palabra. Los policías tienen menos descansos, turnos más largos, poco espacio para ejercitarse y tampoco hay tiempo. Las consecuencias son palpables según este médico. Acostarse o descansar después de la ingesta alimenticia, definitivamente el cuerpo no hace la digestión normal o adecuada que tendría que hacer. Imagínense, un agente desayuna y posteriormente se tiene que subir a una moto o a una patrulla a seguir conduciendo o almuerza y tiene que venir a hacer lo mismo. Las cargas de proteína que se dan son muy elevadas, que son las que más problemas ocasionan para que algún agente las pueda gastar. ¡Gente! ¡Gente! ¡Los hombres! El policía ideal que las autoridades forman en la academia se desvanece con el abandono sistemático a esta institución. Las autoridades lo saben. ¡Si la patria nos llama, depende de zonas! No podemos pretender que un agente saliendo de la academia con todo su entrenamiento y en buen estado físico, 20 años después sea el mismo, ¿verdad? Objeto de burla, irrespeto, discriminación y desconfianza, esta es la historia del policía. Durante esta semana...